En 1993, dos onubenses amantes del fútbol americano comienzan el proyecto de fundar un club de dicha disciplina. En junio de 1994 formalizaron el Arta como asociación deportiva y comenzaron los entrenamientos. En esta época no se había constituido aún la Liga Andaluza, ni tan siquiera una asociación que aglutinara a los pocos equipos que iniciaron este camino en Andalucía. La única opción que les ofrecen de manera oficial sería competir a nivel nacional, con todo lo que eso conllevaba, organizativamente hablando y también a nivel de presupuesto. Y ante la imposibilidad de poderlo afrontar con garantía, el proyecto quedó paralizado. En el año 2003, Juan Nieto y un grupo de compañeros del mundo del taxi que habían militado en el Club Sevilla-Lince, decidieron llevar a cabo este proyecto, que ahora sí vería la luz. Los entrenamientos dieron paso en el año 2003 a participar en la Liga Andaluza A7, en la que compitieron durante cinco años a gran nivel, siendo el último año el año culme, situándose como el equipo de referencia a Andimes Andaluz. Pero por diversas desafortunas coincidencias, el equipo terminó cayendo en el letargo. En el año 2016, Ricardo Martínez, junto también con la ayuda de Miguel Ángel Suárez Rufo, intentaron de llevar a cabo un nuevo proyecto, pero finalmente este no tuvo continuidad. En el año 2020, César Fría inició una magnífica campaña realizando un llamamiento a todos los aficionados a este deporte en la ciudad de Huelva, tanto que consiguió resurgirlo de su ceniza y construir una nueva junta directiva. En esta nueva junta, el presidente es Miguel Ángel Suárez Rufo, y hoy lo tendremos aquí con nosotros para que nos hable mucho más de cerca qué es lo que están haciendo ahora y de qué manera participan los onubenses y las onubenses dentro de este nuevo proyecto. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel Suárez Rufo, presidente y entrenador de Huelva a Seguirlo. Primera pregunta, Miguel Ángel. ¿Qué diferencias hay entre el rugby y el fútbol americano? La principal diferencia entre el rugby y el fútbol americano es el pase adelantado, el rugby está prohibido y, bueno, la misma dinámica del juego. Nosotros, el fútbol americano para mucho y la posesión no va cambiando de mano. Lo normal es que durante cuatro oportunidades un equipo la tenga y si agota estas cuatro oportunidades pues pierda la posesión y la obtiene el otro equipo. Paradójicamente en rugby hay más patadas que en el fútbol americano. ¿Qué beneficios crees que aporta para la salud física y emocional de las personas el practicar este deporte? ¿Beneficios que aporta? Bueno, que toda práctica deportiva. Yo, sobre todo, destacaría beneficios a nivel de salud mental. A mí, bueno, momentos que he tenido un poco más difíciles, la verdad es que me ha ayudado mucho. Él está esperando el momento del entrenamiento de los partidos porque es un rato que no estás pensando más que en el deporte y en los compañeros. ¿Crees realmente que el flat fútbol es un deporte mixto? A ver, ¿el flat fútbol es un deporte mixto? Realmente no. A ver, el fútbol americano es un deporte que está muy arraigado en la cultura americana y, bueno, ellos en las bases militares que tenían por todo el Atlántico y extranjero, pues ellos jugaban unas ligas interbases. El problema que había es que había muchísimas lesiones. Y para evitar esto, pues crearon una modalidad que conservara un poco la esencia, pero quitando lo que es el contacto. Entonces, el contacto se ha reducido al mínimo. Y se ha quedado un deporte en el que la táctica y la habilidad es muchísimo más importante, más determinante que el físico y la velocidad. Y es por ello que es perfecto para ser un deporte mixto. Las mujeres, de hecho, en nuestro deporte, son igual de determinantes que el hombre. En nuestro equipo el año pasado, los dos MVP del equipo eran la cuaterbalena alemana y la canadiense Gigi. ¿Dónde soleís entrenar? Pues ahora mismo estamos entrenando aquí, en el Parque Zafra. Pero, bueno, estamos pendientes de que nos den un campo fijo de entrenamiento. Queremos montar también la escuela deportiva y para ello necesitamos un emplazamiento fijo. Un día y una hora a la semana, y es lo que estamos luchando. ¿Y cómo las personas que nos están viendo en este momento pueden llegar a formar parte de vuestro maravilloso equipo? Podéis encontrar información sobre nosotros en redes sociales, www.welvaseilo.com O en todas las redes. Estamos en Instagram, Twitter nos lo movemos, en Facebook. En fin, en estas redes sociales donde más activos están siendo. Muchas gracias por vuestra oportunidad y un saludo. Muchísimas gracias Miguel Ángel por estar hoy aquí con nosotros y por demostrarnos que un deporte que ha sido tradicionalmente masculino, las mujeres también podemos participar y tenemos mucho que aportar y que decir. Y a todos vosotros que seguís haciendo posible el que sigamos aquí mujeres del siglo XXI, volvemos a daros las gracias, que sepáis que seguís siendo súper bienvenidos y que dentro de muy poquito venimos con más y mejor. Gracias. 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 Gracias.